Buenas tardes. Desde el Colegio de Sociología y Politología de Navarra queremos daros la bienvenida a la décima edición del Premio Sociedad y Valores Humanos, que este año y por fin podemos entregar al Instituto de Estadística de Navarra, NASTAT. Preside el acto María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, y Manuel Rodríguez, decano del Colegio de Sociología y Politología de Navarra. Nos acompaña también Martín Zabalza, director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Luis Campos, director del Observatorio de la Realidad Social de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales. Nos acompaña también Félix Taberna, asesor de la presidenta, y Begoña Pérez, vicerectora de la Universidad Pública de Navarra, entre otras autoridades. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Interviene en primer lugar Manuel Rodríguez, decano del Colegio de Sociología y Politología de Navarra. Bien, buenas tardes. Como ha dicho Eva, por fin, por fin, porque este, como otros muchos ámbitos, lamentablemente ha sufrido también el COVID de alguna manera. Hemos tenido varios intentos. Ola tras ola, por fin hemos llegado a hoy. Por lo tanto, presidenta, colegas, si me lo permites también, directores, parlamentarias, parlamentarios, colegas y amigos todos. Bueno, para dar el premio, efectivamente, el Instituto Navarro de Estadística, en ASTAD, tal y como lo preveímos en el 2019-2020. Lo hemos podido hacer aquí, que desde hace muy poquito hemos convertido este edificio casi de patrimonio industrial en una pequeña parte de nuestra sede, en una sede propia de nuestra profesión, flexible, fluida, poco orgánica, pero bueno, como nos corresponde. Y vamos a dar un premio que, como venimos entregando, lo estamos dando a aquellas personas, entidades, instituciones, organizaciones que destacan a lo largo de su trayectoria por su compromiso con las ciencias sociales en los diferentes ámbitos, en la investigación, de la formación, de la educación, etcétera. Como ha dicho Eva, estamos en el décimo premio y esperemos poder seguir muchos años. Cuando en 2020 se decidió dar el premio a ASTAD se hizo por una razón objetiva. A ASTAD es una entidad con la que desde nuestra profesión trabajamos o colaboramos mucho más de lo que ellos se piensan, porque entramos en sus páginas web, aprovechamos los datos, los utilizamos, nos sirve realmente de un soporte muy importante en nuestro trabajo. Lo que no pensamos es que se iba a dilatar tanto en el tiempo. Tanto que me han dado ganas de hacer como Fray Luis de León en esta frase, más leyenda que cierta, de como decíamos ayer, pero con una diferencia. Fray Luis de León lo dijo porque después de cinco años de cárcel, si es que lo dijo, venía a decir, bueno, no ha pasado nada, no ha cambiado nada, mi pensamiento no ha cambiado. Creo que nosotros, dos años después, esta metáfora no nos sirve del todo porque sí han cambiado y han cambiado muchas cosas. No todo ha sido igual. Se han acelerado procesos que es verdad que se anunciaban, procesos de digitalización, de robotización, teletrabajo, hemos cambiado los hábitos de comprar una parte, ahora se compra más online, los modelos de consumo, en fin, han cambiado muchas cosas. Cosas que además son determinantes en la vida de la gente. Por otro lado, la respuesta esta política, esta crisis ha sido radicalmente contra la anterior. La anterior fue la del austericidio, la del ahorro, la de salvar a los bancos. Esta ha sido la de salvar a la gente y también a las empresas, que a veces se olvida y, por lo tanto, el empleo. Pero es verdad, o al menos esa es la sensación, de que hemos entrado en este último tiempo en una especie de disonancia cognitiva, creo que dicen los psicólogos. Vemos que se crea empleo, vemos que los datos económicos no son malos y, sin embargo, hay una especie de pesimismo colectivo que, bueno, a veces aparece de las formas más extrañas. Creo que era Eurostat, que en una percepción de los españoles decían que, bueno, que la economía iba fatal, la economía general, pero que la personal iba bien. Y dices, bueno, estamos hablando de un 80-70, por lo tanto, efectivamente hay una ruptura importante. Pero posiblemente gran parte de esta visión tenga que ver de cómo se construyen los discursos, cómo se construyen las realidades, a través de determinados ámbitos mediáticos, de las redes, incontroladas redes sociales, como el negacionismo, las falsas noticias, las mentiras, van ganando espacio y dando oportunidades a determinadas, en fin, a determinadas posiciones, no sé si llamarles políticas, pero que pensábamos que estaban muy abandonadas y muy olvidadas. Vemos también como derechos que parecía que no tenían vuelta atrás en algunos países se están poniendo en cuestión. Y todo esto en un escenario que, bueno, no es bueno y, evidentemente, no faltaba más que la guinda de la guerra de Ucrania, pero que aparentemente tampoco para la vida de la gente en el día a día, al menos en este espacio, es tan mala. La construcción de las mentiras, no he podido obviar una, lo siento, pero la mejor por mi propio recorrido. Llevamos años y años oyendo que se subían los salarios y se regularizaba el empleo, las contrataciones, el empleo caía. Años y años, oyendo a economistas ultraliberales que creo que nunca han hecho un análisis de verdad. Ahora ha subido el salario mínimo interprofesional de forma importante, se están haciendo más contratos fijos que nunca y el empleo crece. Bueno, pues igual hay que analizar las realidades de otra manera. Por lo tanto, ¿cómo se desmontan estas mentiras? Con la verdad. Y la verdad, ¿cómo se hace? Con datos, con estadísticas, con indicadores correctos, rigurosos y científicos. Por lo tanto, en este momento, el premio Anastasia creo que va más allá de un premio del colegio, que tenía esa vocación quizás más profesional, más cercana, y es un premio que posiblemente tiene otro valor en un momento donde es tan necesario el rigor en el análisis, la existencia de datos fiables que nos permitan ver la realidad tal y como es y no como nos la cuenta. Por lo tanto, alegres de que hayamos acertado. Contentos de poder hacer este acto, por fin, y darle la enhorabuena, no por el premio, sino por ese recorrido de rigor, de trabajo, de ciencia, a veces muy escondida. Digo, porque hoy mismo me han llamado de fin, me han dicho, pero nadie conoce el Asta. Digo, bueno, no lo conocéis, pero si cuando salen datos en la prensa, viera que los hace, igual si lo conocíais. Pero bueno, sin más. En este momento, pues pasamos, si no te importa, le damos el premio a nuestras en la figura de su director, Pablo. Pasamos a la intervención de Pablo, que va a presentar el NASTAT y nos dirá unas palabras. Buenas tardes, Arratxal León. Gracias, Manolo, decano del Colegio de Sociología y Polotología, por tu introducción. Presidenta, compañeros, compañeras, amigos, amigas hoy presentes en este acto. Empezar con una cita un poco sarcástica. El escritor norteamericano Darrell Huff escribió un libro titulado ¿Cómo mentir con estadística? En el que decía, si quieres demostrar algo absurdo, toma un montón de datos, tortúralos hasta que digan lo que quieres demostrar y a la confesión llama la estadística. Lamentablemente, hay gente que opina así, cuando, sin embargo, la estadística, como ha dicho antes Manolo, pues es uno de los instrumentos más importantes para entender el mundo y una herramienta esencial en la adopción de decisiones en materia de políticas públicas. También, como señala Jesús López Hidalgo, aquí presente, como representante de la Universidad de Navarra, en una reciente entrevista que daba en El País, decía se puede manipular usando datos de manera perversa, pero es más fácil hacerlo sin ellos. En sociología, medicina, economía, ciencias o política, se recopila información que, tras ser analizada, permite la toma de decisiones, en muchos casos trascendental, para su avance o mejora. Sin ir más lejos, estos tiempos de pandemia que hemos y todavía seguimos pasando han resaltado la importancia de generar estadísticas oficiales, oportunas, fiables, que permitan gestionar eficazmente los recursos públicos. Tras esta breve introducción, quisiera comenzar con un agradecimiento expreso en nombre del personal actual que formamos NASTAC y de todas las personas que han trabajado a lo largo del tiempo en el órgano de estadística con sus distintas denominaciones. A la entidad organizadora, al Colegio de Sociología y Polioteología de Navarra, por este premio que supone un reconocimiento a la importancia de la estadística pública y a las organizaciones y personas que lo hacen posible, además de hacernos formar parte de una lista ilustre de personas e instituciones que nos han precedido. Es un orgullo ser reconocido por el Colegio de Sociología y Polioteología, una entidad que, como bien has dicho, agrupa a profesionales que utilizan y tienen un profundo conocimiento de la estadística pública y por la relación tan estrecha que existe entre ambos órganos al abordar dos disciplinas intrínsecamente ligadas. La sociología busca en última instancia el análisis e interpretación de los datos y para hacerlo recurre frecuentemente a estadísticas contrastadas, basadas en metodologías sólidas y que ofrecen además las necesarias garantías de calidad. Este reconocimiento permite, además, agradecer públicamente el esfuerzo, el trabajo y el apoyo de muchos más organismos o personas que participan activamente en que haya información pública de calidad, porque la estadística pública de Navarra no es solamente en ASTAT o quienes le precedieron. Por eso, me gustaría hacer extensible este agradecimiento a los departamentos del Gobierno de Navarra, que también hacen estadística pública, al Consejo de Estadística de Navarra, a las entidades locales y a todas las personas y empresas a las que molestamos y colaboran dedicando su tiempo a responder a los cuestionarios para que toda la sociedad y el Gobierno puedan disponer de información adecuada para la toma de decisiones. En este agradecimiento no puede faltar, por supuesto, el reconocimiento al Instituto Nacional de Estadística, con el que colaboramos y mantenemos acuerdos para el intercambio de información y cuyas operaciones conforman una parte importante del Plan de Estadística de Navarra y también al resto de órganos de estadística de las comunidades autónomas con los que se mantiene una estrecha red de colaboración que se remonta a 1984. A continuación, me gustaría realizar una breve reflexión sobre la importancia de la estadística pública y sus principales características. El fin que debe definir la estadística pública es el de proporcionar información de calidad para la toma de decisiones y los principios que deben vertebrar toda la producción son la independencia, la calidad y el interés público. La independencia profesional es el primer principio del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. Garantiza la credibilidad del dato. Es imprescindible garantizar la independencia de cualquier poder político o económico particular, protegiéndola ante posibles injerencias y ejerciendo la transparencia en los métodos y forma de obtención de los datos. Es decir, si no hay independencia, nadie se cree lo que estamos diciendo. El segundo concepto que debe vertebrar la producción estadística pública es la calidad, que debe medirse por la consistencia y fiabilidad del dato. El 20 de octubre de 2020 se celebró el Día Mundial de la Estadística, una fecha que se conmemora cada cinco años y cuyo loma fue, en esta ocasión, conectando el mundo con datos confiables, tratando de recordar a la sociedad la importancia de disponer de estadísticas de calidad. Y el tercero es el interés público, difundiendo información de interés con el objetivo de atender las demandas y necesidades del mayor número de personas de forma ágil y eficaz. Es decir, hace falta una necesidad pública. El interés público es el que legitima que hagamos las estadísticas y se manifiesta a través de su aprobación, mediante una ley foral, que aprueba las operaciones estadísticas que se deben acometer. Estos son, por lo tanto, los valores que rigen la estadística pública en Navarra, sobre la que me gustaría extenderme algo más, aprovechando la ocasión para hacer un breve recorrido por nuestro pasado, nuestra historia y adelantarles el futuro en el que ya venimos trabajando desde hace unos años de forma intensa. Este premio, además, es una buena oportunidad para echar la vista atrás y mirar con orgullo el trabajo realizado. El Instituto de Estadística de Navarra se crea mediante la Ley Foral de Estadística 11 barra 1997 de 27 de junio. Por lo tanto, cumplimos dentro de un mes 25 años. Si puedo aprovechar la ocasión para ejercer una reivindicación, señalar que desde esa fecha mantiene el rango de servicio, o sea, que no, no somos organismo autónomo, y prácticamente la misma plantilla, el mismo número, evidentemente la misma plantilla. Siendo estratégico incorporar nuevos perfiles en la función estadística, perfiles acordes al avance de las nuevas tecnologías en la obtención y tratamiento de datos que completarían el equipo de Nasdaq, permitiendo afrontar retos como la Estrategia Digital de Navarra y la Oficina del Dato, de la que Nasdaq formara parte. Con anterioridad a la creación del Instituto, ya existía la sección de estadística, donde los medios, lógicamente, si bien ha estado siempre a la vanguardia tecnológica del Gobierno, eran mucho más precarios. Los que ya estábamos allá antes del Instituto, o sea, que llevamos unos cuantos años, recordamos esas cintas magnéticas que eran del tamaño de una pizza casi, aquellas que llegaban las estadísticas de comercio exterior, ese trasiego de disquetes cuando no había correo electrónico, y los anteriores a mí, las simples calculadoras, y ahí, por ejemplo, CFA se acordará bien. Lo mismo podíamos contar de la difusión, donde había personal dedicado a hacer fotocopias para distribuir, o sea, que ni pensábamos en páginas web ni nada de todo esto. De ahí que en Asta se nutra de la tradición de muchas personas que han ido trabajando con rigor a lo largo de los años, con la vocación de ofrecer información estadística que pudiera ser de utilidad a la propia Administración y a la sociedad en general. Por lo tanto, este premio es también para todas ellas, desde aquellas que me precedieron en la responsabilidad del órgano, como Andrés Valentín y Joshua Ardaiz, aquí presentes, o al resto que contribuyeron de igual forma, como Fefa Resano, José Chorrero, Pello Bandrés, y tantas otras que Saray, que estás por aquí también, que ya no están con nosotros, pero que forman parte de la historia de Nasdaq. Tampoco quisiera desaprovechar esta oportunidad para recordar a quienes fallecieron y quedaron en el recuerdo de quienes trabajamos con ellos, como Magali Marín, Carmel Ortigosa y Saturajona. Me gustaría, a continuación, recordar estos orígenes de la estadística en Navarra a través de los testimonios en primera persona de los profesionales que lideraron hitos importantes en esta materia. Vamos a poner un vídeo con los testimonios de algunos de ellos. La creación del Instituto culmina un proceso, sostenido fundamentalmente por un equipo humano. Cuando el 2 de enero de 1975 me incorporo al servicio de estadística de reciente creación, estaba compuesto por Magali y María Teresa. Estaban ubicadas en lo que se llamaba el Salón del Viático, la planta noble de Palacio. Se llamaba así porque allí estaba el famoso cuadro de Ciga. Y con estos recursos humanos tuvimos el atrevimiento de afrontar la digitalización de los padrones municipales de los padrones municipales de habitantes de 1975. Hay que tener en cuenta que el gobierno de Navarra acababa de adquirir su primer ordenador. En esta sala se realizaron buena parte de los cursos de formación de los secretarios municipales para hacer aquella operación. Era una auténtica aventura. Este periodo culmina con la preparación que nos llevaría a la aprobación de la ley estadística y con la estadística de población de Navarra de 1996 que constituye un hito muy relevante porque es la primera operación de carácter censal que se realiza georreferenciada, que se realiza en el Estado y una de las primeras del mundo. Si tenemos en cuenta cuál era la infraestructura de la que disponíamos el hito es sin duda relevante. Aunque parezca mentira es hoy difícilmente imaginable con qué medios se podía funcionar en aquella época. Estaba ya creada la unidad estadística cuando se puso en funcionamiento la primera fotocopiadora en la segunda planta de Palacio para toda la administración. Una fotocopiadora. Se acababa de adquirir, como ya he dicho, el primer ordenador. Evidentemente, sin terminales ni nada. Había en el sótano de San Ignacio un mamotreto impresionante que era el ordenador del gobierno de Navarra. Magali Marín, jefa de la sección de estadística, y Javier Lizarraga, director de informática y estadística, fueron estas dos personas impulsores de las primeras jornadas de estadística de las comunidades autónomas que se celebran en el 84, creo que era, en Baleares. El hecho de que Navarra llevase ya casi diez años, diez años, realizando estadística, la sitúa en una ventaja comparativa increíble con el resto de comunidades en las que, en muchos casos, ni siquiera existía la unidad estadística. En otros, aparecían dos, porque había una unidad estadística en Hacienda y otra en Comercio. Es decir, estaba la situación enormemente inmadura. Si tenemos en cuenta que, además, Navarra para ese momento ya había hecho grandes operaciones estadísticas, su ventaja fue muy clara. Y de esto se deriva un liderazgo que, de alguna manera, culmina con la celebración en Pamplona de las séptimas jecas que fueron un éxito importante, tanto desde el punto de vista organizativo como de contenidos, etc. La página web que actualmente funciona en el Instituto de Estadística NASTAC se desarrolló a finales de los años 90 de una forma bastante manual entre los trabajadores del Instituto de Estadística con la ayuda de una pequeña empresa externa y se implantó aproximadamente en el año 97-98 emitiendo toda la información que había en el Instituto y sustituyendo a toda la información que hasta entonces se repartía en papel. La aprobación de la Ley de Estadística en el año 97 marcó un hecho determinante en lo que significaría la promoción y la consolidación de la actividad de estadística dentro de la comunidad foral. En 1996 se creó el Instituto de Estadística de Navarra y desde el primer momento se vio la necesidad de regulación y ahí se recogió lo que nos permitía por eso decía que era importante en la consolidación de lo que era la producción de la actividad estadística nos permitía y nos definía cuáles eran los principios de la actuación de la actividad estadística nos definía también cómo era el sistema estadístico navarro basado en el Instituto de las Omecciones Estadísticas Departamentales y el Consejo de Estadística de Navarra trataba todos los aspectos relativos al secreto estadístico nos daba la posibilidad de establecer colaboraciones y nos daba ese marco jurídico que nos permitía dar y establecer colaboraciones con otras instituciones otros organismos que permitían a su vez el tratamiento y la interconexión de datos el intercambio de información y por supuesto recogía un aspecto esencial que era todo lo relativo a la prolificación estadística se decía cómo debiera ser la actividad se nos decía y se encargaba al Instituto la redacción de un plan de estadística tenía carácter cuatrienal el primero se aprobó por ley también en el Parlamento de Navarra en el año 98 y recogía la actividad a desarrollar en los cuatro años siguientes y cuando yo me incorporé al Instituto en el año 96 nos propusimos el equipo que sería importante la profundización en lo que son las estadísticas económicas tuvo el colofón y nuestra alegría el poder presentar en el año 2001 lo que era la contabilidad trimestral de Navarra y en definitiva el poder dar con carácter trimestral toda la información del cuadro macroeconómico de Navarra que consideramos que es importantísimo para tener información relevante y poder ayudar a la toma de decisiones en definitiva que es el sentido de la actividad estadística hasta entonces todas las tareas se producían normalmente por medio de salida de campo elaboración de encuestas que son costosas y desde esos momentos empezamos a utilizar los registros administrativos en definitiva la información que ya dispone la administración en sus diferentes departamentos para por un lado evitar molestias a las unidades informantes y segundo lograr un ahorro económico importantísimo que es cuando evitas esa salida a trabajos de campo y esas encuestas que son costosas en tiempo y en dinero me atrevería a formular una petición después de todos los años y aunque ya llevo años fuera seguiría haciendo una petición también al gobierno que tomase en consideración lo que ya se recoge en la ley de estadística que es la creación de los órganos estadísticos departamentales ahí se propone la creación en cada uno de los departamentos de una unidad estadística que asuma con carácter exclusivo la producción de la actividad en cada departamento eso permitiría por un lado poder cumplir todos los requisitos que habla la ley sobre secreto estadístico protección de datos etcétera y además facilitaría esa coordinación absolutamente necesaria entre el instituto y los departamentos actualmente al instituto de estadística de navarra desde hace unos cinco años se le conoce como NASTAD aunque no sé si se le conoce por lo que has dicho pero intentamos que se nos conozca con el fin de asimilar esta denominación a otros organismos análogos que también combinan su ámbito geográfico con la partícula estad la mejora continua en nuestros servicios es el principal objetivo en todas las tareas que desarrollamos en primer lugar la producción estadística propia a través de encuestas o aprovechamiento de registros administrativos segundo lugar la gestión de la información facilitando así su accesibilidad la difusión estadística básicamente a través de la web acompañada de notas de prensa tweets etcétera y por último y no menos importante la asistencia personalizada al usuario a través de explotaciones específicas o en el ososalamiento metodológico tratando de satisfacer con rapidez y eficacia todas las peticiones algunos autores conciben ya la estadística en el siglo XVIII como la ciencia que nos enseña el ordenamiento político de todos los estados modernos del mundo conocido por tanto esta se encuentra al servicio del estado y de hecho la palabra estadística tiene su origen en el vocablo estado el objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos es esencial y una de las formas de determinar carencias debilidades o potencialidades es precisamente a través del análisis estadístico en nuestro caso sin buscar referencias más lejanas el uso de la estadística forma parte del día a día en la acción del gobierno de Navarra siendo frecuente su utilización en el diseño de planes y estrategias y diagnósticos sin ser exhaustivos algunas referencias concretas serían los objetivos de desarrollo sostenible agenda 2030 plan estratégico de servicios sociales programas de igualdad o plan estratégico de turismo de Navarra por mencionar algunos pero no sólo debe servir para la toma de decisiones públicas la estadística los datos impregnan cada vez más cualquier ámbito y deben formar parte también de la rendición de cuentas de los gobiernos a la sociedad o aspectos como la visibilización de determinados fenómenos como la igualdad la discapacidad y la pobreza por eso consideramos importante fomentar la cultura del dato y de ahí que en ASTAT haya iniciado acciones tendentes a la formación desde la escuela en colaboración con el profesorado de primaria y secundaria y el departamento de educación debiendo extenderse posteriormente al resto de la sociedad son muchas los y las profesionales que trabajan en ASTAT con el fin de bueno no tantas pero bueno con el fin en última instancia de mejorar la vida de las personas a través de la obtención de datos quisiera aprovechar esta oportunidad para que conocíais el trabajo que realizan algunas de ellas a través de otro vídeo en los que nos cuentan su trabajo considero que la estadística pública es un recurso importantísimo para la sociedad en general la estadística pública ayuda en la toma de decisiones al gobierno y a los administradores de servicios públicos y del sector privado y indudablemente afectan directamente a la sociedad de la misma manera creo que la estadística pública ofrece a los ciudadanos un panorama de trabajo y de desempeño de los organismos institucionales y además nos ofrece información sobre la situación y la evolución de la población de la economía y de la sociedad en un territorio en nuestro caso Navarra la mayoría de las veces lo aceptan sin ningún problema pero hay casos que se niegan en rotundo que no lo van a hacer que no tienen por qué dar su información etcétera ahí es cuando les decimos que es una estadística pública y por lo tanto está avalada por una ley y que es obligatorio de tal manera que se les podría sancionar entonces ya después de estas explicaciones pues ya pues ya acceden a proporcionar la información se les hace ver que es muy importante su respuesta porque de esta manera el gobierno conoce de primera mano el sector que quiere estudiar de tal manera que luego puede tomar medidas para paliar deficiencias que se han podido observar es importante también hacerles ver que el instituto agradece la información que nos da y que se pone en su lugar pues reconociendo que está ocasionando una molestia pero que para saber hay que preguntar el tratamiento de la información ha evolucionado en los últimos años debido a la tecnología y a los recursos informáticos de los que disponemos actualmente el trabajar con registros administrativos supone cruce de muchas bases de datos además con una gran cantidad de registros en el caso de que haya individuos o empresas porque la información administrativa se puede aplicar tanto a individuos como a empresas de los que no obtengamos información recurrimos a lo que denominamos técnicas de imputación por ello es muy importante tener algoritmos programados que además nos facilitan esta tarea para posteriores ediciones en las que tenemos que realizar un trabajo similar ahora lo que estamos intentando intentando y se está efectuando de facto es transformar los procesos de producción que venimos haciendo de forma manual intentar en la medida de lo posible automatizarlos automatizarlos para que el proceso de producción sea más rápido y sobre todo que cuando es reiterativo el mismo procedimiento no es necesario esté ahí una persona siempre y cuando se pueda verificar que efectivamente no hace falta que una persona esté verificando todos los pasos y bueno eso nos permitirá ser más ágiles lo que nos permitirá también es no retener la información en vamos a decir en servidores locales sino que sean servidores más compartidos a nivel de gobierno de Navarra bueno el papel del instituto de estadística es fundamental es imprescindible porque es la coordinación de todas las estadísticas la planificación que llevan de una forma rigurosa entonces el contar con un instituto en el que todos los departamentos podamos apoyarnos podamos contar con sus datos con su asesoramiento es fundamental porque desde otros departamentos yo lo que veo es que no se tiene no se tienen o se tienen igual datos pero no se saben analizar o no se saben organizar entonces es imprescindible el papel que está haciendo y que tiene que hacer el instituto de estadística como bien ha dicho Saray resulta imprescindible en la interacción de Nasdaq con los departamentos en su doble papel de usuarios y de productores de información respecto a las funciones de Nasdaq como marca la ley foral de estadística se encuentra la coordinación del sistema estadístico del entorno que forman parte de los departamentos del gobierno de Navarra y el consejo de estadística de Navarra y que se materializa en el plan de estadística de Navarra en 2021 se aprobó el sexto plan comentaba antes Josu que en el 98 fue el primero que se tramita como ley foral y en el que se ha hecho un especial énfasis en varios aspectos de los que quiero destacar dos por un lado la coordinación con la constitución de grupos temáticos en los que trabajan de forma conjunta miembros de la administración con asociaciones organizaciones sociales empresas públicas etcétera con el fin de escuchar sus necesidades queremos que las entidades representadas en el consejo de estadística como el propio colegio de sociología y politología y otras que no están por la necesaria limitación de miembros que debe tener el órgano consultivo nos digan que necesitan lo que hablaba antes de la necesidad por poner un ejemplo de la importancia de esta escucha a las entidades en la ronda realizada para elaborar el plan de estadística 2021-2024 surgió una necesidad planteada por CERMIN de incluir la variable de discapacidad en todas las estadísticas que fueran susceptibles de incorporarla gracias a esa sugerencia que nosotros igual por nuestros propios medios no se nos ocurre vamos haciéndola siendo un elemento útil para visibilizar las diferencias en temas de empleo salarios desigualdad etcétera y poder aplicar posteriormente políticas públicas por otro lado la creación de un sistema de indicadores un sistema público de indicadores estadísticos que completará un repositorio de informaciones que darán respuesta a las necesidades de diagnóstico y evaluación de los diferentes planes estratégicos y observatorios sectoriales de que dispone el gobierno de Navarra desde el año 2018 ya ha comentado Marina también en el vídeo estamos centrados en un proceso de transformación enfocado a fomentar la innovación de la función estadística en la administración de la comunidad foral de Navarra desde la base de la reconsideración del paradigma metodológico y el modelo de negocio así como a través de la implantación de herramientas tecnológicas precisas para el desarrollo de la función estadística la integración de nuevas herramientas y al aprovechamiento de nuevas tecnologías facilitará una mayor automatización en el modelo del tratamiento del dato permitiendo un procesamiento y gestión de la información más intensivo y capacitando a NASTAT así como a los departamentos del gobierno de Navarra para ofrecer un mejor y mayor servicio a las administraciones de la comunidad foral finalmente estos datos quedan preparados para su procesamiento y distribución a través de herramientas avanzadas de visualización de datos que permiten un mejor acceso a la información tanto a nivel interno como en las administraciones y la sociedad y fomentando el reaprovechamiento de la información estadística de esta forma NASTAT adapta e innova en la función estadística aprovechando las oportunidades de transformación digital para un mejor servicio a la sociedad navarra a través de la estadística y que se visualizará también por fin en la nueva web que NASTAT presentará y será pública ya en el próximo mes cierro ya mi intervención reiterando mi agradecimiento al Colegio de Sociología y Politología de Navarra por este reconocimiento que nos recuerda que el trabajo que realizamos es útil porque contribuye a que gobiernos y ciudadanía podamos actuar conforme a un mejor conocimiento de la realidad y por otra parte por lo que significa de estímulo para afrontar los muchos retos que todavía tenemos por delante esperamos que veamos hecho realidad el deseo del escritor británico Wells cuando afirmaba que llegará un día en el que en pensamiento estadístico será una condición tan necesaria para ejercer la ciudadanía con eficacia como la capacidad de leer y escribir muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde Escarri Casco Toma la palabra María Chivite presidenta del gobierno de Navarra Bueno buenas tardes a todos y todas Arrachal León presidente del colegio de sociología y politología directores generales parlamentarios parlamentarias colegiados y colegiadas premiado hoy tras el paréntesis de la pandemia pues bueno pues retomamos este premio el Instituto de Estadística de Navarra puede recoger este premio que se le concedió y que estaba pendiente de poderse hacer con el tema de la pandemia bueno yo creo que Pablo ha explicado muy bien todo lo que tiene que ver con el con el con el con el con el con el lo que hace lo que hace el instituto pero sobre todo nos ha ayudado también en su exposición a entender su razón su necesidad y bueno toda la trayectoria que ha tenido el Nasdaq para toda Navarra además bien sea las empresas bien sea la ciudadanía los centros de formación las instituciones el Nasdaq más allá de que sea conocido o no lo sea conocido que yo creo que sí lo es es sin duda un referente en él encontramos datos estadísticas podemos hacer comparativas ver evoluciones en definitiva es una potente herramienta de análisis conocimiento y de base científica y para quienes nos toca tomar decisiones es un soporte fundamental desde luego para el gobierno de Navarra el Nasdaq sin duda es un valor y además si algo hemos aprendido durante la pandemia es el valor de la ciencia y yo incluyo las ciencias sociales en todo este valor de la ciencia es que el dato el análisis el rigor científico la investigación se han reivindicado a lo largo de toda la pandemia como esenciales y más aún en los tiempos de incertidumbre que nos llevan acompañando lamentablemente durante toda la legislatura no sólo por la pandemia sino también por este escenario que nos deja la guerra de Ucrania quizás lo que más es conocido del Nasdaq es verdad que se ha comentado aquí es todo lo que tiene que ver con la contabilidad trimestral que nos permite hacer un seguimiento pues de cómo va la economía navarra o todas las cuestiones de renta pero también disponemos de importantes datos demográficos que nos permiten prever cuál va a ser el escenario a medio y largo plazo y de esa manera poder hacer una proyección de servicios y de recursos que hemos tenido que activar o que vamos a tener que activar o que vamos a tener que reorientar o que te vamos a tener que replantear para que respondan a ese objetivo respondan al mejor servicio de la ciudadanía no sólo la parte económica sino también todo lo que tiene que ver con la parte social además en la estat sigue acompañando en su trabajo a la propia dinámica de la monitorización y de evaluación de las políticas públicas y que también la iniciativa privada va incorporando en esos métodos de trabajo por eso está construyendo un sistema de indicadores de Navarra que permita disponer de indicadores para hacer ese seguimiento y evaluación de las políticas públicas dentro de otras ya lo ha dicho Pablo Servian todo lo que tiene que ver con por ejemplo los ODS los objetivos de desarrollo sostenible y también pues me permitiráis que además como socióloga y colegiada desde hace más de 20 años y ahora en tareas políticas institucionales reivindique que siempre siempre lo hago el papel de las ciencias sociales como elemento de análisis y soporte en las decisiones de las políticas públicas todo lo que aporta valor científico aporta calidad en la aplicación de esas políticas públicas desde cualquiera de sus perspectivas dimensiones o disciplinas y la sociología es una de ellas porque los análisis cada vez son más multidisciplinares de esta forma no solo son más completos sino que seguramente nos abren otro tipo de visiones quizás unas visiones pues más transversales y más integrales y nos ayudan a descubrir aristas que de otro modo pues podrían pasar desapercibidas algo que no nos podemos permitir en una sociedad tan compleja como la que nos está tocando vivir y quiero concluir también aludiendo a lo que el colegio destaca como materias en las que se sustenta en buena medida este premio investigación formación educación convivencia valores y desarrollo social cuestiones que son todas ellas prioritarias en la tarea del gobierno pilares fundamentales de toda sociedad democrática que pretende ser igualitaria justa y cohesionada y no puedo sino suscribir que hay que reconocer y poner en valor a personas a personas a entidades a empresas o instituciones que tengan en esas áreas un compromiso que lleven a los hechos a su manera de trabajar y de hacer las cosas sociedad y valores humanos deben ser un binomio que vaya siempre unido y la sociología y la politología tienen en este sentido un papel fundamental por cierto cada vez más visible y con más peso en los espacios de análisis y de decisión porque para responder a la sociedad la premisa fundamental es conocerla y para planificar el medio y largo plazo es necesario tener proyecciones que nos indiquen sobre todo por donde camina la sociedad hace tiempo también que además me gusta oírlo de la mano de los economistas que ha quedado cada vez más evidenciado que el desarrollo es un concepto que va mucho más allá de los indicadores meramente económicos y que el crecimiento no se mide solo por el PIB el desarrollo debe ser económico y social y el crecimiento justo y compartido y de esta forma caminamos hacia la prosperidad y hacia una sociedad en la que los pilares del bienestar estén preservados de manera que aunque tenga un claro sesgo favorable está claro a este entorno por razones obvias desde la mirada de que en este momento tiene responsabilidades de gestión y de toma de decisiones y de planificación reivindico en primera persona la utilidad y la necesidad de que las ciencias sociales sean parte relevante de nuestra sociedad y de las instituciones y también desde la cercanía por razones obvias al Nasdaq pero igualmente desde esa mirada más objetiva de quien tiene responsabilidades públicas creo sinceramente que es un premio más que merecido y a lo mejor no es casual tampoco que esas leyes que lleva el Nasdaq al Parlamento de Navarra sean aprobadas siempre creo que tengo reconocimiento o por lo menos sin votos en contra mayoritariamente ha sido así por lo tanto lo de hoy es un justo reconocimiento a un trabajo a una trayectoria que como hemos visto en los vídeos es un trabajo profesional es un trabajo riguroso y una herramienta que es referente para la sociedad así que enhorabuena Soriónac Pablo y a todo el equipo del instituto por hacer de la estadística del dato de la información un valor para el servicio público además de primer orden y por el esfuerzo que también hacéis para difundir y hacer accesible que no siempre es fácil esa información al conjunto de la ciudadanía seguir siendo un faro que ilumine nuestras decisiones gracias al colegio por invitarme y ánimo en el trabajo Escarri Casco gracias a todas las personas que habéis asistido al acto colegiados y colegiadas anteriores miembros de la junta directiva del colegio autoridades nuestra más sincera enhorabuena al Nasdaq por su trayectoria y buen hacer agradecer también al equipo del colegio de sociología y a la fábrica de gomas la organización del premio y todo lo que habéis preparado y también pues al coro al coro taller de corcheas que siempre hace que el acto sea tan especial y bueno pues ahora ya vamos a pasar a degustar un pequeño aperitivo aplausos 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 aplausos